Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8 que habla operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315 8386 118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy 26 de abril damos inicio a las noticias. En la carrera cuarta, entre calles Quinta y Sexta, en el barrio Piedecuesta de Villa del Rosario, se está formando un refugio de ayuda humanitaria. Nuestro director Alberto Castañeda realiza un informe y nos explica qué tipo de ayudas se brindarán. Bueno, estamos aquí en la carrera cuarta, entre calles Quinta y Sexta, del barrio Piedecuesta, más exactamente, donde antiguamente quedaba Villa Tomasa y que a un costado también queda el polideportivo de este barrio que próximamente se va a inaugurar por la administración de Pepe Ruiz. Bueno, aquí hay una casa misión, como podemos ver, proyecto humanitario, casa de la misión de la Iglesia Bautista Venezolana. La gente pasa y ve que hay un grupo de jóvenes que están decorando, no solamente limpiaron los andenes, sino que están decorando con algunas losas, algunos ladrillos. Y en la parte interior se están haciendo unos cubículos en algún material en zinc y en ángulo, con el fin de que hayan unos espacios privados para las personas que vayan a utilizar esto como baños. ¿Qué se busca con esto? Que esta casa misión de este proyecto humanitario, pues acoja a los hermanos venezolanos que por cuestiones ya sabidas tienen que trasladarse del vecino país y llegan al territorio colombiano y muchos no alcanzan a tener un espacio en la Casa Venezuela que está ubicada en el sector de la Parada. Entonces aquí hay un espacio en este sector donde pueden ellos venir, encuentran baños, encuentran duchas, donde asejarse, que es uno de los graves problemas con los cuales cuentan sobre todo las damas y los niños. Y pues muy seguramente van a encontrar también un plato de comida, un desayuno, un almuerzo, una cena y la gente pues me imagino que no van a pernotar porque no hay espacio, pero van a tener un lugar donde por lo menos suplir algunas de las necesidades. Hemos querido resaltar esto y queremos decirle a la gente que pues van a encontrar aquí un espacio de amigos venezolanos, gente muy jóvenes, gente cristianos, unas niñas y unos jóvenes que pertenecen a la Iglesia Bautista Venezolana y que permanentemente los vamos a ver por estos sectores. Vamos a tratar de hablar con el coordinador o el director, en estos momentos no se encuentra, está haciendo diligencias por allá en Cúcuta, en Cenabastos y seguramente pues se van a conseguir recursos a través o ayudas humanitarias por parte de las personas que quieran contribuir con este espacio, con esta Casa Misión y donde los hermanos venezolanos puedan tener un lugar, un lugar por lo menos un poco digno, donde suplir algunas de las necesidades en las cuales pues sabemos que están pasando por parte de quienes tienen que venir del otro lado de la frontera debido a ese desgobierno del dictador Nicolás Maduro. Bueno, Silena Rangel pertenece a esta Casa Misión, a este proyecto humanitario Casa de la Misión. Silena, buenos días. Hablemos de qué es este proyecto. Como muchos saben, las problemáticas que están pasando nuestros hermanos venezolanos y cada día nosotros queremos poner un granito de arena para ayudarle. Cuando nosotros vemos a muchos venezolanos que no tienen dónde lavar su ropa, que no tienen dónde bañarse, entonces Dios mueve nuestro corazón. Por eso la Convención Bautista Venezolana, la Convención Bautista Colombiana, conjuntamente con la Iglesia Fielder de Estados Unidos, ha hecho un convenio. ¿Para qué? Para poder trabajar en poder nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué se le van a brindar a ellos? Como estábamos hablando, las duchas. Pueden venir, pueden venir las madres con sus hijos, pueden ducharse. También estamos pensando en los hermanos venezolanos que van a otro país, que llegan a la parada y no tienen... ¿Hogar de paso? Hogar de paso, sí. Que llegan a la parada y muchas veces no tienen cómo pagar un baño, entonces pueden venir acá y nosotros les podemos brindar el servicio. También pensamos en nuestro hermano venezolano, que muchas veces dura hasta cinco días con la misma ropita, porque no tienen dónde bañarla. Sabemos que aquí en Colombia el agua es muy costoso, entonces nosotros también les estamos brindando el servicio de ducha y de lavandería. Ellos pueden venir acá, pueden lavar su ropa y también pueden secar su ropa y llevarse su ropa. Y también, más adelante, con la ayuda de Dios, queremos también abrir el servicio de darle un... Sí, aunque sea un desayuno. ¿Un comedor? Sí, con la ayuda de Dios. Bueno, si hay algo que tenemos que decirle a la gente, se ha estigmatizado mucho el hermano venezolano, ¿por qué? Porque así como hay muchos que vienen con la necesidad de buscar mejor calidad de vida, también hay otros que han dañado la imagen del venezolano, porque no todos son vándalos. Hay algunas personas que han venido y se han aprovechado y han cometido delitos, han hecho una cantidad de fechorías y esto hace que haya un rechazo, no todos los venezolanos es gente mala. El 99% podemos decir que es gente trabajadora, gente emprendedora y por eso debemos de darle la mano, porque en alguna ocasión nosotros recibimos la mano amiga del venezolano. Bueno, bueno, ¿esto se abre o se abrió a partir de cuándo? Hasta el momento estamos con los preparativos, porque ya ayer comenzamos con corte de cabello y entonces vamos a llevar volantes a la parada para que más o menos nuestro hermano venezolano sepa dónde está ubicada y también vamos a salir a los parques, a donde ellos están centralizados, vamos a ir a los refugios y así vamos a estar poco a poco porque es un trabajo que se va a realizar poco a poco. Sabemos que hay mucha demanda y bueno, con la ayuda de Dios queremos poder llenar todas las expectativas. Bueno, y queremos decirle a los hermanos venezolanos e inmigrantes, ya a los colombianos que no tienen la oportunidad o que no tienen el Chisbeni, que no tienen la oportunidad de ir a un servicio de salud, Proyejo, que es una organización, una ONG norteamericana, está ofreciendo un servicio médico en el puesto de salud de Lomitas, atrás de la iglesia del Divino Niño, donde queda la S del hospital Jorge Cristo Sayun, hay un servicio médico, creo que hay dos médicos, se está prestando un servicio con el fin de que los hermanos venezolanos que tengan necesidad de acudir a un médico, lo puedan hacer libremente en ese sector y de esta manera pues estamos contribuyendo nosotros a través del canal 8 de Televilla con esta información para todos nuestros televidentes.